La temporada de lluvia se acerca y consigo trae ciertos beneficios e inconvenientes. Ciertos insectos se benefician de ella, como la mosca sarcófaga, una de las responsables más comunes de enfermedades por el contacto con alimentos. Don Pollo nos enseñó su proceso de elaboración de pollo para que aprendamos a evitar dicha mosca. El producto viene de la avícola directo a la tienda y se almacena debidamente. Así se garantiza la calidad e higiene en su elaboración. El pollo es frito en altas temperaturas para guardar la inocuidad. Controlando el tiempo para su adecuada cocción, se aseguran de freír bien sus alimentos. El pollo es retirado inmediatamente y colocado en el exhibidor caliente con la temperatura óptima para mantener la calidad del producto. El personal es capacitado para cada una de las áreas, cobrando y despachando producto con los debidos estándares de higiene. Al momento de llevar tus alimentos, mete al refrigerador lo que te sobre y pienses comer después. Así evitas que se contamine. Lava bien tus manos antes de comer y recuerda seguir estos consejos en todo momento. Afortunadamente, hay lugares que toman cartas en el asunto para prevenir la mosca y nos dan consejos que podemos implementar para prevenir enfermedades.